Este martes alrededor de las 2 de la tarde un vehículo tipo furgón de reparto de alimentos colisionó contra una vivienda en el barrio 9 de abril de la comuna 7 en Barranca Bermeja. Afortunadamente no se reportaron personas heridas en este incidente. De acuerdo con las primeras versiones, el furgón se detuvo para realizar una entrega y al intentar reanudar su recorrido, el conductor experimentó un problema, presumiblemente con el acelerador del vehículo, que se habría quedado pegado. Esto resultó en que el vehículo se precipitara contra la fachada de la vivienda. La casa, afortunadamente desocupada desde hace unos días, sufrió daños significativos junto con el vehículo. Las autoridades de tránsito y transporte están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas exactas del incidente y asignar responsabilidades.